Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Mira, y el show de Puerto Rico gana. Atención, Cabo Rojo y toda esa área. Vamos a estar en un evento espectacular. Comenzando a las 7 y 30 de la noche. Mira, el evento es en la Plaza Pública de Cabo Rojo. Este sábado celebrando los 250 años de Cabo Rojo de la Fundación. Así que este sábado el show de Puerto Rico gana. Venga a la Plaza Pública de Cabo Rojo. La actividad comienza a las 7 de la noche. Nosotros vamos a estar ya haciendo el evento en Tarima a las 8. Le invitamos a que traiga a toda su familia para que se tome foto con nosotros. La pase bien y llevamos dinero en efectivo para jugar. Vamos a jugar con la gente que esté allí con el mismo público. Así que es bien importante este sábado a la Plaza Pública de Cabo Rojo a las 8 de la noche. Y antes de eso, este sábado, vamos a estar en los Baby Boomer. Venga para acá, Willy. Baby Boomer Expo. Mi hermano, Baby Boomer Expo. Willy, ¿cómo estás? Todo muy bien. Cuéntame, ¿qué va a estar pasando en Baby Boomer Expo? Súper contento. Nuestra edición número 12. El año pasado no pudimos estar ahí presencial, pero esta vez tenemos a todo el mundo. Vamos a estar con sobre 140 exhibidores. Una tarima espectacular. Claro. Ustedes. Dani Rivera, Sonora Ponceña. Que no se me olvide decir. Alexandra. Alexandra, te anunciamos. Alexandra y la misma. Tampoco nada. Y entonces, Willy, nosotros vamos a estar el sábado a la 1 de la tarde. Puerto Rico gana el show. Eso es así. Como todos los años, la entrada es gratis. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Van a tener artesanos, plazas del mercado. Es temático. ¿De qué? Estamos haciendo de los 60 y de los 70. Así que es un party lo que estamos haciendo. Como no nos vimos el año pasado completo. Sí. Hay que celebrarlo. De los 80, de los 60. 60, 70. Tenemos un montón de sorpresas. Y como es 30 y 31. Sí. Podemos venir temático. Temático. Sí, dale para acá. Adolfo, vea cómo tú te corres. Venga, por favor. Vea acá, Adolfo, rapito. ¿Pasó? Este es de los 60. Este es de los 60. Mira, ponemos a Adolfo aquí. Este es el party de los 60. Ahí está. La cafita, ¿eh? Ahí, Luis, ponme ahí. Música, disco. Ahí está. O hippie, por lo menos. Ahí está, ahí está. Wow. Así que, Willy, este sábado y domingo en el centro de convenciones. Centro de convenciones. Gratis. Vamos a seguir todos los estándares. Es 100% vacunado. Solo entran vacunados. Sobre 100 exhibidores, artesanos, plazas en el mercado, clases. Hay de todo. Esto es para divertirse. De 12 años en adelante, están bienvenidos. Baby Boone Expo. Este sábado y domingo en el centro de convenciones. Gracias, Willy. Muchas gracias. Muy bien. Adolfo, ¿te puedes quedar así? Y ahora ya yo estoy listo. Nos vamos con Apuesta Quiz. Oye, mi gente, nadie se aburre con DirecTV porque DirecTV está enfocado en darte el mejor entretenimiento en películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Mira, servicio HDDVR para que veas y graves tus programas favoritos. Conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto por 50 pesitos con vivo incluido, precio fijo y sin sorpresa en tu factura. Escucha bien, eso es bien importante. Además, instalación en 48 horas garantizado. Hazme caso, llama hoy al 787-620-5220. Ya lo sabe, bien fácil. Llama hoy mismo 787-620-5220. 787-620-5220. Y disfruta de DirecTV. Por aquí tengo dos participantes. Norma, ¿cómo está? Bien, bien usted. ¿De dónde viene? De Río Piedras. De Río Piedras. Y tengo a Araceli, ¿cómo está? Bien, bien. ¿De dónde viene usted? Al micrófono ahí. De Río Piedras. Muy bien. Chicas, vamos para adelante rápido. Este juego está bueno porque desde el principio yo le voy a regalar 200 pesos. Esos son de ustedes. Ahora, vamos a la apuesta quiz. Por cada pregunta que ustedes contesten, tienen que apostar por cada pregunta 40 dólares. Si contestan correcta, yo le devuelvo los 40. Si no la contestan correcta, le quito los 40 y se los doy a su Deli para que se los lleve para ti. ¿Está bien? Ok, Araceli, apuesta 40 más. Vamos a comenzar. Jueguen en su casa, apuesta quiz. Primera pregunta. ¿Cuál de estas películas se considera que era la favorita de Adolfo Hitler? A. Blancanieves y los Siete Enanitos. B. Drácula. C. Tarzán. ¿Pueden? ¿Entre ustedes? La C. ¿Tú también te? La C. La C. Tarzán. Y eso es. Vamos a ver si eso es verdad. No, Tarzán. No era Blancanieves. Le quito los 40. Toma. Soy bendito. Bueno, apuesta 40 más. Ya. Vamos para la próxima por 40 más. Viene. ¿Para qué compañía trabaja, trabaja, trabajaba el creador e inspirador del personaje Eve de la película WALL-E? A. Google. B. Microsoft. C. Apple. Chicas, se pueden ayudar entre las dos. Son parejas. Recuerden que esos chavos son para las dos. Son para las dos. Dios mío. ¿Cuál, mi amor? ¿La A, la B o la C? La B. La B. Ella dice que es Microsoft y eso es. ¡No! Es Apple. Tienen 40 menos. Norma, ponte tú 40 a ver si tiene mejor suerte que yo, que ella. 40 más. Vamos para la otra. Ay, ay, ay. ¿En qué año estrenó la película del director Federico? Felini. Felini titulada... La Dolce Vita. ¡Wow! ¡Italianísimo! La B. La B. La B. Y ella dice que es 1960 y eso es... ¡Correcto! ¡Sí! Le damos los 40 para atrás. Norma, puesta 40 más tú. Ponlo en medio. Ahí está. Vamos para la próxima. Viene. El modelo... T-800 conforma a uno de los robots más famosos de la historia de la ciencia ficción. ¿A qué película pertenece? A. I, Robot. I, Robot. B, Robocop. C, Terminator. Vamos a ver. ¿Cuál es, chica? La C. Y eso es... ¿Será? ¡Correcto! ¡Eso! Tienen 40 para atrás. Vámonos para la próxima. Dice por aquí. Vamos allá. ¿Quién es el creador de la serie Black Mirror? A. Charlie Broker. Sí, muy bien. Gracias, mi amigo. B. Laura Christensen. Y C. Derek Simons. 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 Uno me dice Simons y el otro Simon. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Hábleme claro. Aquí está todo el mundo. ¿Golo es Simons o Simon? Mira, ni Golo sabe tampoco. Mira, Charlie, Laura o Derek. ¿Cuál de ellos más? Ahí está más fácil. Apuéntalo por esta. Dale. ¿La qué? ¿Cuál, Norma? Al micrófono. La C. ¿Cómo se dice? No. Dímelo tú. Léemelo. Dele. ¿Cómo? Dele. Dele. Sí. ¿Y eso es? No. Era Charlie. Próximo 40. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Vamos a contar. Le quedaron 20. 40. 60. 80. 100 dólares. 100 dólares. ¡Eso! 100 dólares. Felicidades, chicas. Gracias por haber estado con nosotros. Voy a ir a una pausa. Vengo rápido. Desde Puerto Rico, gana. Que estamos en vivo. Venimos a la fila. Ya regresamos. Simon. Simón.